evento fin de semana es el último del mes agosto el evento mes agosto ya inicia el evento mes septiembre para nuestra semana así que vamos a iniciar rápido con este vídeo y busque las palabras secretas buenos días buenas tardes buenas siete vídeos en la corto 7 a 6 minutos 8 minutos al máximo vamos a avisar del evento fin de semana también avisarnos de otros detalles que va a ocurrir para el otro semana primero más que todo vamos a resumir todo el evento fin de semana tenemos experiencia 0x3 desde las 4 hasta las 8 horario peruano para ilimitado desde las 4 hasta las 8 horario peruano el td park no se activó ayer así que quizá hoy Dios lo active por los reclamos que ha habido así que no se preocupe 80% de descuento solamente válidos ítems de cash ahora lo interesante que es el tiempo acumulado 21 se la lista para td park 40 minutos el dragon core para final más 10 una criatura 100% sin fallas y una hora las halcón luxury las cofres al con más caras que hay no tengo creo recién me llegué a 6 minutos no está la dragon no está el halcón ya nos van a dar el halcón luxury ya saben que este puede que te den un anillo halcón collares halcón como este que tengo acá puede que te toque es la suerte dependida de cada quien si lo saqué recientemente la suerte es rara ok ahora lo del happy haul acá a mi derecha está mostrándose la imagen que es a las 6 de la noche certificado de rcash 1000 de rcash ahora el peruano 7 de la noche segundo ticket del sistema gacha una unidad y el de las 8 de la noche una ultra core pack ya saben cómo es de los premios están más o menos el de las 6 y el de las 7 están por ahí de las 8 ya bueno para que no más veis una única que falta y el de la tienda limitada tenemos algo muy curioso que es la que la tienda limitada no siempre lo de siempre y lo nuevo las partes que lo quitaron el sistema gacha les también tiene limitada pero poner por esto que unidades de 5 unidades dónde está al subir 10 unidades 10 ítems de la nobleza clank para arma avanzada aunque está más o menos pero bueno ahora tenemos el hielo aracné este este acabados este 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 acabados acabados lo mismo de siempre solamente esto era curioso ok vamos avisando de esto voy a poner esta imagen un ratito pero no voy a dejar hacerlo todo rato porque es un spoiler del evento que viene hay tal imagen esa es la imagen del evento septiembre que se está viniendo en los cofres que ven ahí arriba no son lo nada publicado en el foro quizá lo hagan lo publiquen en el mediados del mes o si es para trolear o no saben cómo es cheto bien le gusta joder a la gente así que no nos va a decir nada quizá o no nos va a dar ni una delante quizá pero quizá esos cofres estén para el evento halloween no sé eso no es oposición mía pero bueno por el momento no hay nadie información más de esos cofres en los que han compartido imágenes tan no hay nada detallado de eso así que bueno a esperar nomás se va a ser fuerte esa imagen es de alguien que ha publicado todo el rato ok vamos a iniciar este evento fin de semana que puedes aprovechar que es el alcohol luxuri dice que te puede dar mil de recas y que el sistema gacha súper con el avance y otras cosas más excepto que no te dan los anillos nuevos eso es el detalle pero si te puede servir para unir unas que otras cosas que son de valor desde el 40 minutos es ladrar un correo justo para refinar sus criaturas de tributo a nivel 99 de los que te faltan a 99 a 99 lo puedes nivelar y lo puedes dejar ahí para un evento quizá en los libros de atributos ok eso sería lo bueno en tiempo acumulado 40 a 60 minutos y el happy horror de las 6 y de las 7 nada más los que quieren reunir y nivelar sus criaturas en TEPAR aprovechen los que busquen la parte noble se creo que les va a quedar solamente para el domingo en la madrugada se acaban rápido bueno eso sería todo del evento también les aviso que tienen que gastar todos sus puntos el día martes lunes ya que el miércoles inicia el evento septiembre ya sea el 15 14 14 y 14 inicio así que tiene estoy este día martes que viene para gastar todos sus puntos de venta gastan todos sus puntos de vento ya pues normal puede seguir así ya tuve porque de que es que no sé si alguien interesará es un set completo de la apariencia rígis 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 este negro este negro el casco y la arma mejora está ese bueno ya se lo voy a vender nuevo está todo refirado más 20 con sus gemas frese 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 y los están hasta tan mal digamos no está tan mal dejando especial llave dejando especial y también se le puede cambiar el personaje si alguien quiere para que se le envíe bueno si es que alguien está interesado aunque no lo creo o no lo quieran porque supongo que ya habrán encontrado las palabras secretas son partes hacia ancien lava o criar de ancien hacia en esparta son dos partes hacia de parta y dos partes los dos primeros comenten los dos primeros que descubran palabras secretas van a ganar el primero y segundo parte es ancien y el tercero y el cuarto se ganarán sus partes de escala así que no puede seleccionar yo quiero pagarles o no los primeros que llevan bueno eso sería todo me despido descubro por la demora si tomó raro en parte de dancia estoy viendo que partes antes y voy a regalar escribiendo tengo una larga por acá tengo no sé cuál es el sorteo y cuál va a ser pero bueno algo es algo aunque ya ahora sí me despido amigos se me cuidan y gasten todos los apuntamientos el día lunes y martes ya que el día miércoles inicia el evento septiembre con cosas un poco raras y escribiendo digamos que está mal tampoco tan bien pero algo es algo recibes vida chavios